... Tuvimos una asamblea en el sector este de Nuevos Horizontes donde un proyecto que se ha venido buscando desde hace tiempo el proyecto de legalización de tierras, gracias a Dios ya lo hemos realizado y hoy estamos entregando algunas escrituras en Brises de la Laguna, en la 14 de agosto ya entregamos en Nuevos Horizontes lo importante es que los vecinos de estos sectores vayan y paguen lo que les corresponde para poder legalizar su patrimonio, legalizar su propiedad recuerden que esta es una inversión para la familia, para sus hijos y entre más procesos de legalización se logren, la seguridad jurídica del municipio crece y en ese sentido también ellos tienen muchas otras posibilidades de poder accesar a fondos para desarrollo de vivienda y poder tener una mejor condición de vida Bueno, en estos momentos con la certificación lo que procede hacer, verdad para elevarlo a la escritura pública, procede con la documentación con la información que está extendiendo la municipalidad entonces elaborarles las escrituras públicas a los beneficiados de la 14 de agosto así como de Brises de la Laguna posteriormente pues ellos se llaman, los llaman a mi bufete a firmar para su posterior inscripción en el registro de la propiedad ¿Cuánto están invirtiendo las familias en este trámite? Pues mire de que yo en una forma, podríamos decirle una forma de una proyección social, verdad yo simplemente a ellos se les está cobrando la cantidad de 1500 lampiras y más que todo lo más importante que ya empezamos a escriturar nuestra colonia que ese es el proyecto más importante porque le da seguridad de la tenencia de la tierra a nuestros vecinos ya se acabó ese gran problema que teníamos de 20 años Me siento muy orgullosa, muy alegre porque en este día, en esta mañana se entregaron unas pocas escrituras de la parte de la etapa 2 que era el problema serio que tuvimos como hace 14 años de estar luchando para poder resolver ese problema pero gracias a Dios, el señor alcalde municipal se propuso junto con el patronato a luchar para podernos desarrollar en esa forma con nuestras escrituras y ahora somos personas que contamos con un predio que es legal Doña Andrea ya recibió su título de terreno Sí, ya lo recibí ¿Cuántos años tramitando esto? Estuve 16 años para poder estar ahora ¿Qué significa esto para usted? Ay, una alegría Le digo ahora, yo le doy gracias al licenciado Alan le doy gracias también a la presidenta Cristina Matamor me siento muy orgullosa Ah, pues tantos años estar luchando pues damos gracias a Dios, ¿verdad? por tanto esperado documento que tenemos Gracias a Dios, pues ya ahora tengo, ¿verdad? mis papeles que era lo que más esperábamos tener ¿Qué significa esto para usted? Alegría, pues sí Estoy alegre porque ya en realidad ahora ya tengo mi casita mis papeles, ¿verdad? para tener mi casa Así es, gracias Bueno, son dos procesos distintos, por decirlo así La 14 de agosto era un asentamiento que tiene muchos años, ¿verdad? y que se había hecho de forma irregular en una propiedad que tenía dueña la municipalidad hizo todo el proceso para sanear la propiedad, ¿verdad? con los anteriores propietarios y ahora se les está legalizando a los poseedores a las personas que ya viven ahí Brisas de la Laguna era un caso distinto porque era un área que era municipal directamente pero igual son personas que ya habitan en la zona ¿verdad? tienen sus casas construidas el requisito que siempre piden las municipales es que no tengan bienes en otro lado que no tengan propiedades en otro lado porque no vamos a ser terratenientes, ¿verdad? la cosa es un impacto social favorecer a las familias que no tienen o las menos desposeídas para poder brindarles la oportunidad de tener un terreno donde poder hacer su vivienda o tener ya legalizada su tenencia de tierra Ingeniero, ¿cuál es la inversión que hacen en la municipalidad estas familias para el pago de su legalización? Bueno, la municipalidad ha establecido que estas tierras porque tienen un costo que es el dominio pleno, ¿verdad? porque el dominio pleno, la ley está clara la municipalidad no puede regalar el dominio pleno tiene que ser pagado por las personas que adquieren ese título pero la municipalidad estableció 20 lempiras en metro cuadrado o sea, un valor simbólico prácticamente 20 lempiras por metro cuadrado para legalizar estos terrenos de acá con nosotros en Technology por eso Dime la municipalidad en casa 1 2 2 3 2 ... Gracias.